A mí me preocupa una cosa, no me preocupa tanto el precio del activo de la vivienda, sino el nivel de endeudamiento de muchas familias, porque no sabemos dónde está el techo de tipos de interés y Euribor, y ahora mismo da la sensación de que ese techo podemos estar cerca de tocarlo o quizá no, y este es el problema. El problema es que me da la sensación de que los códigos de buenas prácticas, bienvenidos, los acuerdos que se han hecho, bienvenidos, y todo lo que se ha hecho, aplaudido, pero me da la sensación de que no es suficiente, y me da la sensación de que podemos tener un problema hipotecario social de mucho impago y de mucha gente que no es capaz de seguir adelante cuando los intereses se catapultan como se están catapultando ahora mismo. Lo que no es razonable son los sueldos de los jóvenes, que no, que dices, ¿está la vivienda cara o es que son los sueldos y la capacidad de pago lo que está limitando el acceso a la vivienda? Hoy en día, nuestra opinión es que lo que está limitando el precio de la vivienda es la capacidad de pago. Eso es lo que limita el precio. Y lo que hace que la gente no pueda comprar, pues es las nóminas que tenemos. Yo no soy muy amigo de los topes al alquiler, de los topes a los precios. Creo que el debate está exagerado políticamente. Quiero decir, Francia tiene topes al alquiler, y los tiene París y los tiene Lyon. Alemania tiene topes al alquiler, que no han funcionado especialmente bien, pero los ha tenido Berlín. Estados Unidos, California tiene topes al alquiler, un 5% más del IPC. No me escandaliza, insisto, que haya mínima regulación y ordenación del mercado. No me escandaliza. Sí me preocupa que el tope sea tan estricto y tan cerrado que al final lo que provoca es que los precios nominales se te quedan donde te dice la ley, 2%, un 2%, y que la subida real, que en realidad es del 8% o del 10%, acaba siendo real, pero sumergida. Es decir, se te acaba yendo a economía sumergida. A mí eso es lo que me preocupa. No me preocupa tanto la ley como la aplicación y el sorteo de la ley. Si tú tienes el precio topado de la casa en la que vives, el incentivo a cambiarte de casa cuando tu situación económica ha modificado o el número de personas que están en tu hogar han reducido, tú tenderías a decir, oye, pues en vez de una casa de 4, me voy a una casa de 2 dormitorios. ¿Por qué? Porque se han ido mis hijos de casa y me puedo permitir. Si el alquiler está topado o si no hay modificación de precios, tú te quedas en esa casa. Es más cómodo quedarte. Luego estás usurpando de alguna forma la posibilidad de que familias ocupen ese espacio. El primer efecto es que baja el dinamismo del mercado. Menos dinamismo, menos transparencia en el mercado. Si tú limitas los precios, los incentivos a mantener la casa, a ponerla en el mercado, a competir porque tu casa sea una de las casas deseadas y poder ajustar la renta en función de tu calidad o de la eficiencia energética o del ahorro que vas a suponer, también históricamente se ha visto que se reduce. Tienen que ser temporales. Yo he visto, citábamos, California tiene 10 años para esta medida. Estabilizas mientras haces tu parte. El Estado puede intentar topar precios mientras hace su parte, que su parte es construir para aumentar la oferta y, por tanto, restar presión a la demanda. Volvemos a las ilusiones y los incentivos. La ilusión es que el topar el precio va a conseguir que la gente pueda hacer una vivienda y no tenga que hacer un esfuerzo brutal para pagarla. La realidad, el incentivo lo que va a suponer es que va a haber menos oferta en el mercado y se va a promover contratos B entre inquilino y arrendador donde van a llegar acuerdos fuera de la vista del contrato de acuerdo con la LAU. Que estamos hablando de la LAU que deja fuera todos los contratos de apartamentos turísticos, alquiler de temporada, alquiler de oficinas, en fin. Pero yo estoy en la misma. Yo creo que sí, que hay una parte de vivienda que se sale del mercado. Pero un 25, un 30% sale del mercado, como se está diciendo. Me parece que se exagera a veces y que incluso se exagera con la estadística. Un 30% del parque de alquiler va a desaparecer. No, a ver, yo creo que puede haber estimaciones que yo realmente no sé dónde salen y cuál es la... A mí me parece muchísimo. Entre otras cosas porque las personas que tienen una vivienda en propiedad y la ponen al alquiler, con eso compensan su vida. Y son personas, familias humildes que viven de eso o tienen un complemento a base de haber ahorrado para tener un apartamento que alquilan, ya sea en cualquier régimen, o tienen un complemento a su pensión con el que se permite vivir. El que les vaya a limitar el 2% o el 3% o el 5%, el incremento del alquiler, nadie es tan tonto como para dejar de poner esa casa en el mercado. Entonces yo creo que hay que ser razonable y entender que este es un mercado que está muy granularizado, que no está en manos de grandes empresas, que está en manos de muchos españoles que tienen su ahorro puesto en este producto. Yo creo que al final las posiciones no son tan contrarias. Quiero decir, quien defiende que esto es un activo en mercado y es legítimo, oiga, yo he invertido y necesito sacar una rentabilidad, también entiende que esto es una necesidad social. Yo creo que podemos entendernos y discutir la cifra y podemos discutir si la cifra es un 2 o si la cifra es un 8, pero quizás establecer una mínima ordenación tiene su sentido. Y luego creo que además, efectivamente dices tú, granulado, yo creo que corresponden millones de excepciones a todo esto. Muy bien, ordenémoslas, pero me da la sensación de que mercado tal y como está funcionando, y sobre todo con lo que no incluye esta ley de vivienda, que es el fenómeno Airbnb y las viviendas vacacionales, no está funcionando. Esta regulación no está funcionando y está excluyendo de vivienda a mucha gente con bajos sueldos y a mucha gente con baja edad. Sobre todo es jóvenes que se están quedando fuera. Luego hay que ordenarlo. Pero es que fíjate, es que es perverso. El control de precios generalmente lo que hace es que esto es algo, cuando se habla de control de precios, todos los argumentos, la mayor parte de los argumentos son de que se va a reducir la oferta porque la gente no va a estar dispuesta a poner su casa en alquiler. A mí me parece que es más la seguridad jurídica, la parte de la seguridad jurídica que has comentado en la ley, que el control de precios. Insisto, yo si tengo una casa en alquiler por el 2% o por el 3%, no voy a dejar de cobrar los 1.000 o 1.800 euros de alquiler que tengo. Ahora, la seguridad jurídica, esto sí que es más grave. Me parece perfecto garantizar los desahucios justos, que haya una alternativa para el desahucio. Pero en paralelo tienes que poner seguridad jurídica al arrendador también. Esto no va solo de uno, va de dos. Y nosotros pensamos que la seguridad jurídica no tiene clientes. La seguridad jurídica es una regla de juego para todo el país. Que en la ley solo aparezca seguridad jurídica para una de las partes, cuando la otra es clave para que haya producto en el mercado y que garantices la tranquilidad. Es decir, usted no se preocupe, su subclino no le paga como alquiler seguro. Nosotros le pagamos el alquiler a usted hasta que este señor encuentre un trabajo. Porque está en situación de vulnerabilidad y el Estado decide que los 700 euros de alquiler se los paga el Estado. Seguridad jurídica. Ahí no pierde nadie. ¿Por qué decirle al... No, usted quédese y tiene el derecho. ¿A cargo de quién? ¿De la señora María que tiene una casa en alquiler y que no va a cobrar sus 700 euros de forma injusta porque tiene la casa ocupada? ¿No os parece? Pero yo tengo la absoluta convicción de que, primero, el fenómeno de la ocupación está absolutamente inflado. Es verdad que hay ocupación en España, sí. Y no es un fenómeno de tasas del 20-30% como parecemos estar contando los medios de comunicación. No es cierto. No es verdad. Son casos absolutamente excepcionales. Pero si está inflado, ¿por qué no se cubren? Muy dramáticos. Si está inflado, sí. Y la realidad es mucho menor, ¿por qué no lo cubrimos? Claro, voy a eso. Yo entiendo la seguridad jurídica. Pero me da la sensación de que las enmiendas que se están introduciendo, y que todavía no están cerradas, pero las que se están introduciendo, no caminan en la dirección solo de dar seguridad jurídica a familias vulnerables. Porque, vuelvo a decir, se confunde y se infla y se caricaturiza todo. Que hoy el Supremo, no sé si has leído la sentencia del Supremo, que ha hecho para atrás que una familia vulnerable no es cualquier cosa. Que hay que demostrarlo y que ha hecho para atrás una situación complicada. Y la enmienda lo que establece son varios criterios. Primero, hay que acreditar esa vulnerabilidad. Segundo, son necesarios servicios de mediación. Tercero, no es para todas las viviendas. Están excluidos los pequeños propietarios. Es para segundas viviendas y viviendas de grandes tenedores. Quiero decir que... Sí, pero que es muy fácil declarar vulnerable a un ciudadano y decirle a otro que le pague. Estamos de acuerdo. Yo soy la administración, te declaro vulnerable, yo cubro. Yo te cubro. Y para eso están los fondos públicos. Estamos de acuerdo. O te doy una casa social y no sin alquiler, o pago a la señora María los 700 euros de tu alquiler. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Que en el corto plazo tienes que cerrar el torniquete, tienes que cerrar la sangría. Tenemos un problema de vivienda social ahora mismo que a corto plazo no das abasto y es necesario tomar ciertas medidas de alivio. Y a largo plazo, a largo plazo esta no es la solución. A largo plazo, yo vuelvo a decir lo que te decía antes. Entonces, la solución es construir vivienda pública, además de vivienda privada. Los hechos son los que son. A usted le ocupan la casa. Esta historia de la viejecita que baja por el pan y sube y hay unos señores que le han ocupado la casa. Y la policía da la patada en la puerta. Es mentira esto de que se ha quedado usted sin casa, se ha ido de fin de semana, han pasado 48 horas. No, eso es un delito. Se llama usurpación de vivienda y no está protegido ni por esta ley ni por ninguna ley. Es mentira la imagen que a veces caricaturizan los medios de comunicación diciendo, Dios mío, patrocinado por alarmas de turno. No, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Es necesario un cierto torniquete social? También. ¿Y la solución a largo plazo es esta? Desde luego que no. La solución a largo plazo es construcción de vivienda. Pero disfrazamos a veces y ponemos burladeros a veces en cosas que son muy serias. Y la cosa seria es, necesitamos vivienda social. Hay un detalle menor que es menor si políticamente se quiere que sea menor. Pero que puede ser muy importante si políticamente se lleva a cabo. Que es la mayor reserva de suelo para vivienda pública. Se pasa del 30 al 40%. Es generoso eso. Y eso es plausible. ¿Generoso con quién? Porque eso aumenta costes, aumenta plazos y aumenta inseguridad jurídica. ¿Por qué inseguridad jurídica? Pues porque el que está desarrollando hoy o el que ha desarrollado planes de inversión pensando en un porcentaje y ahora te lo cambian. Pero esto es para a partir de ahora, no retroactivo. Bueno, pero tú eres inversor y ¿qué piensas? Yo pienso que juego con las normas de un país. A mí me genera dudas. O sea, es lo que te trasladó. Esa inseguridad. Yo creo que esto es bueno. Creo que es positivo. Creo que puede tener un efecto positivo. Y creo que el único problema es que los suelos no bastan con estar disponibles. Y esto es lo que me preocupa a mí. Que las leyes están muy bien. Y me gusta a mí cuando se legisla. Pero me gusta mucho más cuando se financia. Me gusta más la legislación en presupuesto que la legislación en boletín oficial del Estado. Cosas que no habla o que entendemos desde el círculo que no habla la ley. No habla de la seguridad jurídica de los propietarios. No habla de la financiación. De cómo se va a financiar ni actualiza desde nuestro punto de vista la problemática de los costes de construcción. No se habla del impacto en las pensiones. De cómo la curva en la campana demográfica va a verse afectado por esto. Piensa que tenemos una población, el baby boom, que en los próximos 20 años va a tener que licuar o movilizar una cantidad ingente de ahorros que están en vivienda. No se habla de los alquileres turísticos, de los de temporada. No se habla del inmenso parque residencial que está ocupado por oficinas en el centro de las ciudades. Que podría ser una posibilidad de poner producto residencial en el mercado. No se habla de que hoy los impuestos no se tocan. Y hoy una vivienda nueva acarrea un ingreso para el Estado total desde el principio, desde la primera licencia que pides. Hasta que entregas la vivienda el 24,8% de lo que paga un ciudadano español son impuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!